¡Hola chavales! Aquí seguimos en Lego City. Vale, pero no me hagas ir a lomos de ningún bicho. Pues malas noticias, no te queda más remedio. ¿De qué se trata? Conozco a alguien que quiere que robemos el robot del tiranosaurio Rex del museo. ¿Tiranosaurio Rex? ¿Quién querrá algo así? Pues mi comprador privado. Pero créeme, no te gustaría ni un pelo. Está siendo un poco... Mejor me callo. Llámame cuando lo hayas sacado del museo. Por supuesto, Vinny. Bien, como decía, aquí seguimos en Lego City. ¿En el Parque Nacional, Blue Bay? No. Vinny me ha mandado al museo. Tengo que robar el robot de un tiranosaurio Rex. Vale. Si mi tío pregunta por ti, ya me inventaré algo. Gracias, y... De momento, no le digas nada al jefe. ¡Claro! Señor Haze. ¡Ah, perfecto! No habrás visto alguno de mis cerdos, por casualidad. ¿Te acabo de encontrar? Ah, sí. En cuanto me he girado, han vuelto a desaparecer. Deben de estar desperdigados por Lego City. Te agradecería mucho que estuvieras atento, por si los ves. No hay prisa, tranquilo. De acuerdo, señor Haze. Estupendo. Si encuentras alguno, colócalo en el lanzagorrinos más cercano y llegarán directos hasta aquí. Muy bien. Bien, bien. Me pregunto si iré por las calles con él, corriendo o andando, o no sé. A ver cuando lo encontremos, tengo ganas de verlo. El lanzador de gorrinos ha dicho que hay lanzadores de gorrinos por ahí. Lo siento. Caramba. ¡Ole! ¡Salto mortal otra vez! ¡Salto mortal otra vez! Es un aparcamiento, he visto por ahí, digo, ¿a dónde se irá por ahí? Pero es un aparcamiento, no se puede ir a ningún sitio. ¡Uy! ¡Lo siento! Gracias por el coche descapotable. Con el coche descapotable lo he hecho yo. Eli, estoy en el museo, pero no sé cómo entrar. Vale, he consultado los planos y solo se puede entrar por el tejado. ¡Pero no hay forma de subir! Tengo una idea. ¿Hay cerca algún edificio más alto al que sí pueda subir? Quizá la galería de arte. ¿Por qué? Porque tengo una gallina y puedo usarla para ir del tejado de la galería al del museo. ¡Vaya! ¿Quién me iba a decir hoy que oiría algo así? Buena suerte, Chase. ¡Tiene una gallina, dice! ¡Vamos, tengo una gallina! ¡Ya lo he pintado de morado, pero no funciona! ¡Por fin la pinta de morado! ¿Cuándo empieza? Bien, vamos para arriba Llega tarde otra vez No tendría que haber conmigo 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 Ahora porque se cae Vale, hecho No tendría que haber conmigo No tendría que haber conmigo No tendría que haber conmigo oh oh holy 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 y que color se supone que tengo que utilizar porque no pone, pone morado pero no sube y pone la pistola morada no 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 Voy a utilizar todos los colores, ¿sabes? Voy a utilizar los colores, ¿sabes? Era el verde, a ver quién lo adivina, por arte de magia Dos margaritas Y para arriba Voy a utilizar los colores, ¿sabes? 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 Vamos para arriba Que tengo una gallina Que tira huevos cuando doy a pegar Bien, vamos al tejado del museo Un pequeño saludo Con el equipo Voy a visitar los colores, ¿sabes? Voy a utilizar los colores, ¿sabes? Vamos a empezar a abrir el meinem Ven de la душa electromagnetic Ese agrita Vale, pues ya estoy en el texado del museo. Tengo que subir más arriba aún. 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 Bien, vamos allá. El coche va solo, va solo el coche. Lo alucino, casi me atropellaron en un museo. ¡Listo! ¡Listo! Máquina expendedora de dinamita. ¡Corre, corre, corre, que explota! ¡Catapuz! ¡En la cadera! ¡Trenba! ¡Catapuz! 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 Viene al siguiente, al siguiente punto. Vale, listo, vamos para arriba, otra vez siempre para arriba. Bien, ahí tenemos el color. Vamos a arreglar unas plantitas. Vamos a investigar un poco a ver qué hay. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo espero ya haber encontrado el Tyrannosaurus Rex. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo. No olvidéis dejar vuestros comentarios. Adiós.